Luna La noche no me deja ni soñar Luna Quiero sentir en mi cuerpo el resplandor de ti Hazme sentirme en cometa Hazme sentirme en cometa a mi volar litigation ¡Gracias! Luna, quisiera estar envuelto en tu cintura Jugando entre las olas sobre el mar Y tú de noche no me dejas ni soñar Luna, quiero sentir en mi cuerpo el reflector de ti Hazme sentirme planeta, hazme sentirme cometas y volar Porque tú sabes que la vida, niña mía, no te espera y va dejando que se acabe Solo queda un tanillo que te besa y nada, no te va dejando que se acabe Sabes que la vida, niña mía, no te espera y va dejando que se acabe Solo queda un tanillo que te besa y nada más Solo queda un tanillo que te besa y nada, no te espera y va dejando que se acabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video.